Buen día para vos, para toda la audiencia, un gusto, una vez más, de ser en comunicación con vos y con la Radio FM Azul. Bueno, Diego, contame un poquito cómo ha sido el primer día del curso de Energía Renovable. Bueno, la verdad que con una alta expectativa, no solo de parte nuestra, desde el municipio, sino también por los asistentes, los alumnos, el profesor, la verdad, Víctor Carvajal. Él es justamente especializado en todo lo que es Energías Renovables, justamente en fotovoltaicas, y la verdad que los alumnos con una expectativa muy grande, que si bien era la presentación, es decir, ayer desplegamos el aula, terminando justo antes de comenzar, donde él les hizo más o menos una introducción de cómo iba a ser esta capacitación, esta profesión, porque recordemos, no va a ser un oficio, sino una profesión, donde se van a especializar, obviamente, y la idea justamente era que pudieran estar las dos comisiones juntas, para que más o menos pudieran también conocerse tanto los alumnos, como también con el profesor. Entonces fue la introducción, y hoy, ya día martes, comenzamos con las clases, a partir de hoy, obviamente, las comisiones ya fijadas, digamos. Claro. Y comentame un poquito cómo fue, digamos, la atención de aquellos que participan de este curso, que es algo fantástico, con una mirada del presente y del futuro. Sí, totalmente. Todos fueron, obviamente, con una predisposición, y también quedaron maravillosos ver que en el aula móvil cuentan con todo. Entonces también fue una expectativa grande, porque ellos podían ver, palpar, todo lo que contaba justamente el aula móvil. De hecho, el profesor, si bien no desplegó todo, al hacerlo en la introducción, podían ver ahí, inclusive, cómo el sistema solar, digamos, le hizo como una introducción y un pantallazo, de en qué la iban a utilizar, para qué le iban a servir el curso, a dónde se podían orientar después con salida laboral, también los asistentes. Entonces fue como un pantallazo grande, donde pudieron visibilizar y aprender un poco, que si bien lo van a desarrollar a manera más general y específica, acá fue una macro, donde le explicó muy bien Víctor, el disertante, que va a ser el profesor durante estas 40 clases, que van a tener, les hizo un pantallazo, donde la verdad que eran todos fascinados y motivados, ya para hoy poder comenzar con las clases, digamos, de las dos comisiones. Claro. Diego, ¿me podés decir un poquito con respecto a los detalles que daba en la inserción laboral? ¿Cómo era, cuál fue la explicación? ¿A dónde son los ámbitos que le abre un pantallazo a todos aquellos que están formando este, bueno, que han integrado este grupo de capacitación, para sumarse? Bien, como bien lo explicó el profesor, al tener una certificación nacional que es del INET, que es el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, lo que va a hacer es darle una validez nacional e inclusive después ellos, ante el Colegio de Estriba, los revalidan y pueden ejercer, digamos, esta profesión en distintas partes del mundo, digamos, si es un profesional. ¿Qué es lo que van a ejercer? Tanto el mantenimiento, ya sea de lugares donde se instala esta energía fotovoltaica, como también la instalación, es decir, que hagan todos los pasos, pueden hacer instalación, reparación, mantenimiento, digamos, tanto en lo que es la parte domiciliaria, lo pueden hacer en parte de las industrias, en construcción en seco, en construcciones que están, digamos, vigentes, como también ya finalizadas, como también para la parte industrial pueden hacer una instalación. Entonces, el idea justamente era explicarles lo que pueden abarcar, ya sea, siendo después ellos capacitadores, como también pueden ejercer, si ellos desean, como actividad, como también les puede servir de conocimiento, como para ejercerlo, digamos, también en un campo explotar, que es lo que nos explicaba, que era la parte agropecuaria. O sea, que también hay muchas zonas donde se está utilizando, inclusive, lo que es la parte de riego, como bien lo explicó el disertante, donde ya se eligen muchos sectores del campo esta otra vía, digamos, que es la energía renovable, a modo no solo de reducir el consumo, sino también por parte de los migrantes, digamos. Bueno, fijate vos que me estás hablando de los sistemas de riego que los han incorporado con pantallas solares, y justamente, no sé si recordás en la anterior entrevista que tuvimos, algo que te destacaba, que han empezado a utilizar mucho el sistema en los equipos de riego, y seguramente, bueno, el profesor ha hecho mucha hincapié, porque son fáciles de mantenimiento, sabemos que la zona, hay veces donde se meten los equipos de riego, y no solamente, vos sabés, digo, en el tema de equipos de riego, sino hay veces con alarma, con cámaras de seguridad, o tener alguna conectividad de internet, y cómo haces, digamos, para llevar ese suministro de energía, tanta tirada de cable y demás, entonces, podés tener, digamos, el montaje de un sistema solar, como quien dice, algo portátil, inalámbrico, como también han empezado a utilizar mucho, hablando un poquito más del campo, con respecto al tema de los pozos de agua, la extracción de agua, los molinos, los han dejado de utilizar, y, bueno, han empezado a incorporar lo que es pantalla con el sistema de bomba, donde tienen energía, y es algo muy fantástico para la zona agropecuaria, hablando un poquito del campo. Totalmente, no solo, como bien lo decías, las bombas, es fantástico, inclusive con todo lo que consume, también lo que son los bolueros eléctricos, por la parte de la ganadería, se necesita mucho. Entonces, justamente, lo que así hincapié el profesor, era, y me marcaba la diferencia, es decir, no solo es comprar hoy, cuando vemos que en un mercado libre, que están a precio y demás, sino también todo lo que demanda la instalación, el mantenimiento, la reparación, que inclusive ahí sí se necesita de una persona especializada y formada, por eso justamente la iniciativa de esta profesión, para que puedan estar formados y hacen todo el abanico que se vaya a necesitar, si es en la parte comercial, industrial, agropecuaria, en la parte rural, digamos, que lo puedan utilizar con estos conocimientos adquiridos, digamos, en el aula móvil. Exactamente. Y es algo muy importante, muy lindo, lo del curso, la iniciativa que ha tenido el municipio, porque la verdad que, como bien resaltaba, digamos, este tipo de curso no es habitual en la zona, en el departamento, y además, siendo un curso gratuito, presencial, poder sacarse las dudas, y saber que, bueno, esto va en crecimiento, ya es un presente que se ha instalado, y que se han visto las condiciones, que tiene muy buenos resultados, si bien, bueno, puede llegar a tener alguna complicación en la cuestión climática, pero son sistemas que se siguen actualizando y siguen avanzando para poder utilizar el aparato al 100%, y, bueno, como también el tema de baterías, la explicación de las diferentes baterías que se pueden utilizar los equipos solares y demás, pero qué bueno que el municipio dé este punta inicial con respecto a la energía renovable, y que, bueno, que se, digamos, se sumen más interesados a esta propuesta, porque abre mucha posibilidad laboral, y no solamente aquellos que sean de acá, de la localidad de Río Primero, sino le abre las puertas para poder trabajar en otras localidades, o como bien decía el profesor, explicabas, en el caso que tengan que viajar a otro país o por cuestiones laborales, también ya llevan conocimiento de energía renovable, que es algo que se utiliza muy comúnmente a nivel mundial. Totalmente, y remarco mucho esto de la certificación, porque ellos, cuando se certifican justamente, van a poder ejercer libremente en otros países, en otras localidades, abarcando un terreno muy amplio, porque si bien, como vos lo remarcaste, en otros lugares del mundo ya está más normalizado, digamos, pero nunca está de más la mano de obra. Inclusive aquí sí es un nicho a explotar, digamos, importante lo que es la localidad y zonas aledañas, ya que tengan en cuenta también los alumnos que recién en la localidad de La Para hay, digamos, por así decirlo, una competencia, que es en el otro lugar donde se disartó justamente las energías renovables con esta aula móvil. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que aquí, si Dios quiere y culminan todos los alumnos, habrá 40 personas especializadas en lo que es energías renovables en la localidad. Entonces, es algo sumamente importante. Y algo que resalto, que lo supo decir María Ángeles, la intendente, con respecto a que hay veces que hay que capacitar al personal o a los trabajadores, o ya sea, digamos, el rubro que quieran, ejercer, pero hay veces que hay veces que hay demanda en ciertos trabajos o empresas, pero falta la capacitación. Y hoy lo que está haciendo el municipio esa mirada de capacitación profesional que no solamente, como bien lo explicabas, sirve para la localidad, sino es algo y más con la certificación a nivel nacional. Podés trabajar en otras provincias tranquilamente con la certificación y haberte recibido gratuitamente en un curso presencial que se dictó acá en Río Primero. Totalmente. Es una apuesta del municipio, es una apuesta de la mirada que tiene María Ángeles sobre el presente y el futuro que tiene que ir no solo a la localidad, sino, más importante, los habitantes. la idea es contagiar también a localidades vecinas, por eso también hemos acertado si personas de otras localidades querían participar también, afortunadamente, y muy contentos de tener mayoría local donde hemos cumplido las expectativas, cubriendo los cupos antes de comenzar, digamos, con lo que era el cursado. Entonces, estamos muy contentos por eso, de apostar justamente a lo que es renovable y darle una mano siempre al medio ambiente. Exactamente. Bueno, Diego, te agradezco la atención. Algo más que quieras explayar. Muy buena noticia has brindado en esta mañana y siempre, cuando tenemos el contacto, son buenas noticias y es algo alentador para la mirada futurista que tiene la ciudad de Río Primero. Bueno, Luis, obviamente, animar a la gente que se anima a apostar, que diga, bueno, quiero hacer una inversión como bien lo decías vos cuando estuve ahí en la radio. Vos te animaste y hoy ya contás con una parte solar donde estás utilizando, en tu domicilio. Entonces, decirle a las personas que se animen también a confiar en estas energías renovables y sobre todo apostando en la mano de obra local, ya que van a tener dentro de dos meses capacitación, tras capacitación. La zona de localidad va a contar, digamos, la ciudad con personas ya idóneas en la materia, idóneas para la instalación, para la reparación, para el mantenimiento. Entonces, van a tener 40 personas para poder llamar y que le solucionen estos problemas para una alternativa que se viene. Y por otra parte, agradecerte, Luis, a vos y la disposición siempre de la radio de poder comentar estas cosas que apostamos para la localidad y que siempre intentamos mejorar, digamos. excelente, Diego. Te agradezco a vos, la atención siempre disponible, saludos al equipo de la Muni, éxitos, y la verdad que Río Primero necesita de este empuje y el municipio, la gestión, tu equipo de trabajo, los otros integrantes, la mirada de María Ángeles es algo que favorece muchísimo y son esas miradas que de ver el panorama y saber lo que se viene, lo que se está instalando, bueno, para hacerlo un poquito corta, he visto algunos edificios de, digamos, de otras localidades, instituciones donde ya están usando el sistema solar, reduciendo, digamos, el consumo eléctrico, también ayudando al medio ambiente y demás, o hay veces por alguna cuestión que se vaya a cortar la energía, sabés que podés seguir manteniendo energía, lo importante que es la energía renovable, sabemos lo importante que es para los hospitales, que hay veces que aparezcan que tienen que funcionar sí o sí y gente que depende de la energía y, digamos, aquellos ingenieros capos de esto, de hacer este proyecto, inventarlo y que ha tenido grandes frutos, ¿no?, de poderlo disfrutar y expandirlo, para que sea accesible o alcanzable para muchos. Totalmente, Luis, totalmente, inclusive el profesor diseñó este proyecto, entonces, qué mejor que contar con la persona más idónea en la materia, así que va a ser un gusto contar con 40 alumnos durante 40 clases y que se capaciten y formen. Bueno, muchísimas gracias, Diego, que tengas excelente jornada y que sigan los éxitos. felicitaciones. Muchísimas gracias, Luis, un abrazo y un saludo para toda la audiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!